¡Ay! Que me toque la cogoncha, porque yo quiero bailar Que me toque la cogoncha, lo que quieras pasajear Que me toque la cogoncha, lo que quiero yo bailar Que me toque la cogoncha, porque quiero yo gozar ¡Coconcha! Que me toque la cogoncha, porque yo quiero bailar Que me toque la cogoncha, lo que quiero pasajear Que me toque la cogoncha, porque yo quiero bailar